¡Libertad para los secuestrados políticos! ¡Libertad! La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a través de una proclama, exigió al gobierno de Ortega reinstalar el diálogo nacional, anular los procesos penales contra los presos políticos, que están siendo enjuiciados y el cese a la represión y la represalia en contra de los manifestantes. La falta de voluntad política del régimen para dar salida a esta crisis ha resultado un profundo deterioro en la economía que ha incrementado el desempleo. Provocado el cierre de pequeñas, medianas y grandes empresas y el aumento de la pobreza. Ante la denuncia de estos atropellos, la dictadura ha respondido con mentiras. El régimen ha desplegado una campaña que tilda al pueblo que protesta de vandálico, delincuente, golpista y terrorista. La dictadura ha asediado, intimidado, perseguido, reprimido, secuestrado y asesinado a nuestros hermanos y hermanas haciendo uso de la Policía Nacional, de sus turbas, grupos de choque y fuerzas parapoliciales, jueces, fiscales y carceleros. Ha dejado decenas de desaparecidos cuyas familias buscan sin respuesta alguna. Ha usado cárceles clandestinas y la violencia sexual como mecanismo de tortura. Ha reprimido a los pocos medios de comunicación independientes mediante la censura y la intimidación. Responsabilizaron además al gobierno de Ortega por las múltiples arbitrariedades, persecución y secuestro de la que han sido víctimas las personas que mantienen la lucha cívica. Por ello exigimos, uno, la reinstalación del diálogo nacional con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediador y testigo e incorporando garantes internacionales apropiados. El diálogo está llamado a definir la convocatoria a elecciones generales anticipadas, libres, transparentes y competitivas con observación nacional e internacional. Dos, el cese de la represión y las represalias en todas sus formas. Tres, el desarme de las fuerzas parapoliciales y otros civiles armados con supervisión internacional. Cuatro, el cese de la criminalización de la protesta y judicialización arbitraria y legal de quienes protestan. Cinco, la inmediata liberación de presas y presos políticos y la anulación de todos los procesos ilegales. Según datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, hay al menos 137 personas que están siendo judicializadas, acusadas de delitos como terrorismo, crimen organizado, secuestro, extorsión y hasta asesinatos, por participar en las protestas antigubernamentales. José Noel Marenco, 100% Noticias, El Canal.